Este martes 15 de abril tendrá lugar un eclipse total de luna que inaugura el periodo conocido popularmente como cuatro lunas de sangre y que no ocurre desde los años 2003-2004. Se trata de una sucesión de eclipses que en este caso tienen lugar entre 2014 y 2015 en los que el satélite de la Tierra adquiere un característico color rojo. Científicamente este suceso de cuatro eclipses totales seguidos se denomina tétrada y es muy poco habitual, según han explicado los expertos aunque apuntan que se producirá siete veces más en el siglo actual. En cuanto al extraño color que adquiere la superficie de la luna vista desde la Tierra, tiene explicación física. La atmósfera del planeta que se extiende unos 80 kilómetros más allá del diámetro terrestre actúa como una lente, desviando la luz del Sol al tiempo que filtra eficazmente sus componentes azules, dejando pasar sólo la luz roja que finalmente será reflejada por la luna, dándole un resplandor cobrizo. Sin embargo, hay quien mantiene la creencia que estos episodios están relacionados con pasajes apocalípticos. Concretamente era el color rojizo el que creaba pavor entre los antiguos habitantes de la Tierra para quienes tenían un significado de fatalidad. También se relaciona con pasajes de la Biblia, como que el Sol se tornará en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día grande y espantoso del Señor. La agenda astronómica determina que tras el eclipse de este martes, la serie continuará el 8 de octubre de 2014, el 4 de abril de 2015 y el 28 de octubre de 2015. Todos ellos eclipses totales.